Polifacético El, el, el sonido que si te hará bailar ¡Vámonos pa' la política! Lejos de San Juan Pancón Hasta llegar a Moyo Tarde pero seguro ¡Vámonos al centro de la pista! Esto empieza sabroso ¡Báilale! Los Papis Gracias al buen apoyo Que hemos recibido aquí Que hemos recibido Que el aniversario Se hace la plaza De Santa María Moyo Chico Los Guaguanas Celeste Canadiensio Super Luque Están Y Solito Polifacético Venimos a hacer el aniversario Por aquí En Santa María Moyo Chico Desde aquella noche Nunca más volví a Dice Entre nalgas y cumbones Ángeles Cruz Y Anclitas Cruz Los más cabrones Allá para la Yu-Gi Yorzeli Percho Hernano La Chilichrina Llegó el ovito El zorrito Y el culito de la noche Como te digo Que me enseñes a vivir En el cielo me dio Dios En el infierno Satanás Me muero Y en Moyo Todos los chicos del barrio 53 Para el chaval Para Sandra Ricky Ocho Artimio La Pica Oyo Deposte Oye Siempre con quien Por si Voy a morir Ay como duele Ya está confirmado Ya está confirmado 15 de junio Nos vemos En la tienda grande Ya confirmado Ándale los dice Quiero Solo escuchar tu voz Y mirarte solo Ahí está por el pancho Y aquí está un pollo chino El cielo cayó Una rosa Y cada pétalo decía Y dice Era la niña muy hermosa Eso lo dice Gaster Hasta San Jerónimo Dice Dice Que ahora siempre En la calle Me encuentra un chavito Y me dijo Y te lo sé Y te lo sé Eres mi favorito Tu cariño Vive en mí Para el niño robótico Llejos de la noche Todos los días Esa boca luz Todas las teletones sonideras Llejos de Todos los angelitos Luz Voy a morir Ay como duele Vivir Lejos de ti Voy a morir Dice Bendito sea tu sexo Vivir tus canciones Porque has conquistado A muchas organizaciones En cada una de ellas Sus presentaciones Ha llegado La alegría A muchas organizaciones Hoy queremos Que saluden A una de las mejores organizaciones Todos los primos llamados Para el crucito de la noche Y todas las yuyis Angelitas Plus Y todas las yuyis Voy a morir Ay como duele Y esta Esto es lo para Adriana Irri Vámonos No venimos caminando Ni mucho menos en coche Solo venimos apoyar A los chicos de la noche Hoy con saludo Polifacético Y los homilocos Y los homilocos Y los homilocos Ya se va